Barota de Plata 2023 Ellos son Nuestros Representantes Con el número uno Arte y Tradición Pasen cuatro mil soles en premios Toda la gratificación de Arlo y la plata que le mandan desde España Todo Se regala ese día Ellos son La Asociación Cultural Arte y Tradición ACAT ACAT César 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 Vallejo Vallejo César ¡Vallejo! ¡Vallejo! Compartan, chicos, compartan Llegando, donde nos ven sus pronósticos ¿Quién se lleva a este concurso? ¡Vallejo! 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 Vallejo! ¡Vallejo! Vallejo, 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 vallejo! ¡Vallejo! 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 Vallejo, 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 vallero, vallejo, 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 vallejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Ve? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, gallina! Para su voz, te voy a echar mi relación dirigido al niño Dios. San Gabriel bajó del cielo como lleno de alegría, la invocación que nos trajo fue a Dios que salve María. A Diosito niño lindo, a Diosito verdadero, te voy con la esperanza y devolvártelo en el Espíritu Santo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, Jesucristo vino al mundo. ¿Por qué no está vacunado? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!